Salió temprano a banquear pa' pasarla bien y por traerse mal. Ella no quiere relación, ella es la presión, ella es el final. Salió temprano a banquear pa' pasarla bien y por traerse mal. Ella no quiere saber de amor, yo no quiero escolar. Ella no quiere lograr, ella es mi notillo, es su rap. Nos juntamos ya que hay novel, yo le llamo en la boca en el novel. Me fallaste, abusaste, vacilaste, ella me revivió. Me dejaste, te burlaste, ahora es tarde, ella me rescató. Salió temprano a banquear pa' pasarla bien y por traerse mal. Cero galdeo, cero galdeo. Quien tornanqueo, bellaqueo y fumeteo. Aloe Ya le quiere secarteo, cero galdeo. Salió temprano a banquear pa' pasarla bien y por traerse mal. Ella no quiere saber de amor, yo no quiere la acortación por la... Te quise maquiar al mismo cielo Fuera mi vida, ma Te quise maquiar a la estrella Lo nuestro lo echaste por suelo Por el piso, ma Que levantó la mano de ella Dale, ma Danme a uno de momento No me trates de leíto Porque no me visitas Si me necesitas Y yo te necesito Sé que también quieres comerme Pero sin comprometerte Entonces estamos claros Venga dando cara Dejar hasta la muerte Salió temprano A la miel Va a pasar el aire Y por tan sin mal Ella no quiere relación Ella es la presión Ella es el fin Llora nena, llora, llora Riste ma como son las cosas Llora nena, llora, llora Hey, dime tú ¿Quién se ríe ahora? Llora nena, llora Salió temprano a jangar Pa' pasarla bien Y por carse mal Llora nena, llora Ya no quiere saber de amor Solo quiere ver con Y por carse mal Te quise maquiar Mismo cielo Fuera mi vida, ma Te quise maquiar a la estrella Lo nuestro lo echaste por suelo Por el piso mando que levantó la mano de ella Y solo quiere el ardeo Ahora vacilo yo Vea que el fumeteo Al aire le saca el dedo Y se dio el ardeo Y solo quiere el ardeo Vea que el fumeteo Y solo quiere el ardeo Y solo quiere el ardeo Y solo quiere el ardeo Salió temprano a jangar Pa' pasarla bien Y por carse mal Por carse mal Él no tiene relación Ella es la presión Ella es el final Para quien, para quien, para quien, para quien diga Con la hueva, con, con la hueva Pero ella me levantó Nena, llora, llora ¿Qué pajo? Ahora vacilo yo Lloro, llora, llora Por tu jefe Necesita de una buena jefa ¿Oíste? Kumbai 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 Kumbai